Óyeme, niña de esos ojitos negros. ¡Desgraciado! Ahí tiene a su hijo, India. Mi hijo está muerto, me lo mataron. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? A partir de este momento, ustedes son huérfagas. Doña, yo lo que necesito es trabajo en su casa. Si una mujer de este oficio está interesada en hacerse rica, tiene que ir al otro lado del río, en Nueva Esperanza. ¡Esta es mi mujer! ¡Y me engañó con el desgraciado que están velando allá adentro! No te mato como lo hice con Alirio porque no te lo mereces. ¿No te vas a quedar aquí? Quiero una mujer que sea solo mía, que nunca haya sido de nadie más. ¿Y dónde la consigo? Necesito trabajar, necesito recuperar a mis hermanos. Como vivías en la calle, más de un hombre habrá abusado de ti. No. Yo con solo verla me voy a dar cuenta. ¿Usted quiere que yo sea mujer de ese hombre? Si no te vas de este pueblo. Si no regreso, nunca te voy a olvidar. Soy un hombre que no puede vivir sin ti. Vino a rescatar a sus hermanas. Pero veo que no te pudiste traer a las demás. ¿Usted está dispuesto a ayudarme? ¿Tú sabes a qué precio? Quiero que seas mía. Está bien, acepto. Ahora mismo me vas diciendo por qué me trataste así. ¿Qué pacto hiciste con ese desgraciado? ¿Quién es ella? Es mi hermana. Yo me dejo hacer lo que ustedes quieren, pero con una condición. Que me deje trabajar en lo mismo que Amanda. Ni se te ocurra, Ana. Tú no vas a trabajar en esto. ¿Por qué no? Yo también soy grande y yo también puedo ganar mi dinero. Primero muerta. Yo no te fui a buscar a Timotez arriesgando mi vida para que tú vengas a acá a meterte en este oficio. No, pero tú no eres mi mamá. Y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Tú vas a estudiar y vas a ser una mujer decente. Bueno, ya basta. Aquí se hace lo que yo diga. Y lo primero es que te vas ahora mismo con Olga para que te quite toda esa mugre o yo misma me voy a encargar de regresarte al infierno de donde te sacaron. No, no, sacramento. ¡Sacramento! Ay, hermano, qué alegría, qué alegría. Creí que no te iba a volver a ver. Espera, eso merece un brindis. Sin alcohol para ti, ¿no? Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Encontraste a la muchacha? Me encontré, Dudy. Pero no fui capaz de meterle un tiro al demonio de Urrieta. Pues menos mal no cometiste esa locura. Cuando llegamos al puerto, el tipo la estaba esperando. No alcancé a escucharlos, pero yo sé que hicieron un trato porque se estrecharon la mano. Y encima el desgraciado casi la besa enfrente de mí. Te lo dije. Te lo dije, sacramento. En este pueblo todas las mujeres son iguales. Solo se mueven por esto. Por el dinero, por nada más. No tienen sentimientos, el amor les vale nada. Ella es distinta. No, ey, sacramento. Y esto es en serio. Entrégame el arma. No la traje, Dudy. Voy a necesitar que me la prestes unos días más. ¿Qué? ¿Sacramento te volviste loco? Donde mi papá se entere que el arma no está acá, me mata. Por favor, hermano. Yo sé que Urrieta está preparando algo grande y terrible. Y contra ese tipo hay que estar armado. Lo veo muy feliz, don Rafael. Me imagino que es por su fiera. Buen nombre para una mujer de las 4P, ¿no qué es? Ella no es una mujer de las 4P. Todavía. Es ella la que tiene que decidir. Lo dices como si no hubiera decidido. ¿Y qué tal donde aparezca su familia? Me estarían culpando a usted de incitar a la prostitución. ¿Algo más? No, gracias. ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué me estás diciendo esto? Se lo digo para prevenirlo. No sabía que tenías una hermana y menos que fueras tan protectora con ella. No es solo una, Sara. Son tres. Faltan Beba y Susana. No me las pude traer porque no sé dónde están. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? A mi hermano lo mataron por una mujer. ¡Costigo! A ver, imbécil. Lleva 5 días encerrado aquí. No es suficiente para que se olvide mi hermana. Mi mamá... no aguantó el dolor y... y se fue con él. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo, mamá? A partir de este momento... ustedes son huérfanas. Mi papá no se abandonó. Y bueno, luego conocimos a una señora que se llamaba Calchones, que nos protegió, pero también se murió. Y luego la policía me quitó a mis hermanos. Y yo les prometí que... yo les prometí que las iba a... a buscar. Fue por eso que llegaste aquí. Gracias al dinero que usted me dio, yo pude buscar a Ana. Pero bueno, yo sé que voy a encontrar a mis... a mis otras dos hermanas porque... porque don Rafael me prometió que me iba a ayudar. Amanda, si él te hace un favor tan grande... vas a tener que pagarle. Acabamos de hacer un pacto. Él me va a traer a mis hermanas. Y yo seré su mujer. ¿De qué demonios hablas, Trepador? Solamente lo estoy advirtiendo porque tal vez esa jovencita no quiere ser una como nosotras. y si alguien la está obligando a la prostitución como Sara o no sé quién, al que van a culpar es a usted. Escúchame muy bien, miñequita. Yo no sé qué pretendes en tus comentarios sobre... sobre mi fiera. Pero a mí me huele a que tú eres la que quieres cambiar su destino. Así que aléjate de ella. ¿Qué pasa, Sara? ¿Te molesta el pacto que hice con don Rafael? Yo respeto tu decisión. Pero acabas de vender tu alma. Es la única manera que tengo para recuperar a mis hermanos. Estás sacrificando tu vida por tus hermanas. Son mi única familia. Ay, Amanda. Y Sacramento. Ese hombre te quiere. ¿Acaso tú no sientes nada por él? ¿Y para qué quieres saber eso? Porque para ejercer este oficio hay que tener el corazón vacío. Lo que siento por Sacramento es algo tan bonito que no quisiera ensuciarlo. Yo no quiero que nada malo le pase por mi culpa. No me lo perdonaría jamás. Entonces, aléjalo de ti. Porque si Rafael lo ve dándote vueltas, no le va a temblar el pulso para matarlo. No se preocupe que él es un terco que se cree mi hermano, pero tú sabes que no me puedes mandar porque yo hago lo que me da la gana. ¡No, mi cabeza! ¡Ven acá! Tiene la cabeza enredada y llena de piojos. Señora, déjenme quietos mis piojos que a usted no le están haciendo daño. Sara, a ti no te bastaba con tener aquí una salvaje. Ahora tenemos dos. Y muy pronto serán cuatro. ¿Qué? Esta también será la casa de las hermanas Monteverde. Vivirán aquí. Unas niñas. Y Rafael dice que les quiere ayudar. Sí, señora. Él mismo dijo que les iba a regalar toda su ropa y que por una obra de caridad. Dios mío. Pobrecitas niñas no tienen ni idea de lo que se están metiendo. Rafael no ayuda a nadie sin exigir nada a cambio. ahí está. Por no te puede ver conmigo, por favor. Acárate ya. ¿Hiciste lo que te ordené? Sí, patrón. Adentro está el baúl con toda la ropa de la señora Catalina. Bueno, ve y tráeme un teléfono. Híjole, tu mamá de ser repostera, ¿por qué hace cada bomboncito? Con permiso. Me imagino que la cara se debe al mala onda de Rafael Urrieta. ¿Por qué dices eso? ¿Tú qué sabes? Lo que sabe todo Nueva Esperanza. Que Rafael Urrieta trae su pegue con la huesuda es igual que tú. Lo mío es en serio. ¿Por qué no te olvidas de esa huesuda? Mira que yo te puedo dar consuelo si lo quieres. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sacramento! ¡Sacramento! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! Tú ya me salvaste una vez. Si me salvas esta, me hago tu mujer.